Hola amigos, quería aprovechar el vídeo para dar la bienvenida a los nuevos suscriptores del canal y para enseñaros lo que es un trozo de pino con el que quiero hacer, bueno, continuar con lo que serían los peces articulados o intentarlo. Este va a ser un lucio debido a los colores y a las vetas que tiene lo que es ahora mismo la propia madera y bueno, quería empezar un poco con lo que es darle un poco la forma. Quiero utilizar este, un cuchillo finlandés, lo que es de la marca Gusna y un cuchillo que está hecho específicamente con ese con ese filo Scandi tan agudo para lo que es trabajar la madera. Bien. 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 Lo que es la zona de la cola, dejarla un poquillo, un poco plano para luego acabar de darle ya la forma. Es un cuchillo que corta, corta muy bien, que es largo, no tenemos el riesgo de darnos aquí, si fuera más cortito tendríamos que tener precaución. la mano está siempre por detrás y como vemos pues corta muchísimo. Vamos mirando un poco el perfil que tiene. Y bueno, ahora es pelar un poquillo, darle un poco la forma. Usada. Luego hay que ir dando ya más detalle. Ahora simplemente es pues darle un poquito la forma usada. Esta zona va a ser lo que es la cola y que luego hay que darle profundizar por aquí e ir cortando. Pero ya hemos conseguido aplanar un poquito esto para luego hacer las hendiduras que tienen las aletas y demás. Bueno, continuaré el trabajo ya. Y os iré enseñando un poco los avances. Bueno amigos, ya parece que está un poquillo más avanzado lo que es el trabajo del pequeño pez, el lucio. Darle ya un poco más detalle los ojos, lo que sería la zona esta de la imitación de lo que serían las escamas. Con la perforación de agujeros para hacerle las aletas, las aletas ventrales y las delanteras. Y esto ya es para fijarlo a un pedazo de madera. Luego pues hay que hacer un buen trabajo de teñido para darle el efecto real, la zona del vientre más clarita. Y esto un tono más verdoso, con pequeñas manchas amarillentas. Las colas un poco más oscuras, el marrón, con alguna betasia anaranjada que también queda bonito. Bueno, esperemos que poco a poco y con un teñido, pues es que quede mucho mejor. Venga, hasta luego. Hola amigos, buenas tardes. Quiero mostraros lo que es el final del proceso de pintura y teñido, lo que ha sido del lucio en esta madera de pino. Espero que sea de vuestro interés. Bueno, he utilizado pinturas acrílicas, en este caso en una tonalidad verde, que la podemos utilizar, es lo más interesante, muy aguada, para lo que sería toda esta zona, ¿no? La zona más clarita. Y la zona de arriba, que tiene perforaciones con bupia para que se introduzca lo que es el tinte, dejarlo sin diluir y entonces ya conseguimos ese efecto más oscuro, ¿no? Hay mucho tipo de tintes. Estos los podemos conseguir en cualquier superficie grande, en cualquier tienda dedicada a la decoración o manualidades y demás, ¿no? Lo que serían los tonos marrones, pues igual. Se pueden conseguir muchas veces con nogal o a mí me gusta utilizar, antes de darle los tintes, en café. Con el café, con un café, consigues tonalidades oscuras y vas viendo lo que son las sombras. O bien para ver dónde puede recortar algo más o una sombra interesante para luego darle con un tono oscuro. Con tinte también podemos conseguir, dando poco a poco, ir oscureciendo hasta que consigamos el tono que más... El tono deseado o el tono que más se parezca a lo que queremos conseguir, ¿no? A la pieza, por así decirlo, que intentamos imitar, ¿no? Yo he utilizado lo que es el verde, pero hay tonalidades del lucio que son anaranjadas, plateadas... Bueno, son algunas zonas más marrones, ¿no? A mí este estoy más acostumbrado a pintarlo en verde y, bueno, me ha gustado hacerlo así. El efecto de agua que tiene, que no se ve muy bien en lo que es el vidrio, en el vientre y lo que sería la zona de las colas, pues se consigue con una pintura en plata metalizado, que yo utilizo mucho también para simular, por ejemplo, si hacemos lo que sería armaduras, cascos o armas en algún muñeco, ¿no?, en alguna figura. Estos tintes unidos a, bueno, determinados rotuladores, que también los hay para perfeccionar algún detalle, pues hacen que las tallas parezcan más realistas, la verdad. Lo que son las aletas, están pegadas, perforadas ahí en los agujerillos y pegadas para conseguir ese efecto, que si no, no lo podríamos conseguir de otra forma. También oscurecidas en un tono marrón, pintado un poco en verde, y se consiguen estos efectos. Bueno amigos, espero que os haya sido de interés y que os guste. Si ha sido así, darle a la campana y nos vemos en la próxima talla. Un saludo. Aplausos. Aplausos.